El gobierno de la Ciudad de México presentó al documento La Opinión de la Ciudad, texto donde los capitalinos se pronuncian sobre el uso que deberá darse al terreno que ocupa el actual aeropuerto. Uno, debe ser un proyecto que propicie mayor cohesión social, un proyecto de reivindicación del oriente empobrecido de la Ciudad de México. Dos, una mejor y más dinámica economía en esa zona. Tres, una mejora radical para la sustentabilidad medioambiental regional. Y cuatro, con un proceso transparente y participativo desde el arranque. El documento se presentó en la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. E incluye información, análisis técnicos y estudios jurídicos sobre los terrenos. La presencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha vuelto un factor de empobrecimiento urbano. No es casual que el valor del suelo y por lo tanto el patrimonio de los habitantes de la zona sea el más deprimido de la ciudad. El análisis arroja que en la zona del aeropuerto se concentran los más altos índices de pobreza y pobreza extrema de la capital. Debemos de buscar que ahora sea un factor de desarrollo y de bienestar social. 710 hectáreas están en juego. No se puede tomar una decisión apresurada. De acuerdo con el gobierno capitalino, el proyecto que se apruebe deberá garantizar movilidad, fuentes de trabajo, suministro de agua y, lo principal, convertirlo en una zona con desarrollo. Óscar Hernández, Proyecto 40.